¡Wen! Ese grupo de mal c*** lo vaya a buscar a Messi y le va a hacer la vida imposible Muy temprano en la mañana un tal Elio Rossi nos trató muy mal Ojalá que les ganemos y ese bien parido aprenda a respetar No somos ninguna banda como ese argentino nos quiere mostrar Debe ser que tiene miedo que mi selección vaya pa' la final Nos dijo paridos, es hijo de tuta Y es que ¿quién se cree? Este hijo de tuta También Maradona, es hijo de tuta Y los de la FIFA, son hijos de tuta Zúñiga y la banda de mal c*** debieron ser expulsados